Es triste la tela de Volcán Morelos, ver esta situación, la cita fue a las 9 de la mañana para la vacuna AstraZeneca y esta es la hora, 10 de la mañana, que según informan la vacuna no ha llegado. Como pueden ver, sana distancia, claro, aunque suene mal y al gobierno no le gusta que les diga a uno la verdad. La tela de Volcán es un pueblo que en este momento está pasando por una etapa muy difícil, una etapa muy complicada en cuanto a los contagios, incluyendo a los niños. Y citan a las 9, pasan ya de las 10 y comunican que en media hora más o menos llegará la vacuna. Y como pueden ver, si el pueblo no está infectado, pues aquí, aquí viene, venimos a infectarnos. Solo tenemos que aclararle al gobierno que no nos está haciendo un favor, que la organización no es la primera vez que lo van a poner. La organización es lo básico para que no se les reúna a la gente. Hay aproximadamente, pues, si yo llegué antes de las 9 de la mañana y me tocó la ficha casi 200, imagínense, son las 10 de la mañana, debe de haber 400 personas más o menos aquí en el lugar. Y siguen llegando, por supuesto que siguen llegando. Y la mala organización del gobierno que cree que no le interesa al final del día nuestra salud. Y la gente completamente amotinada, aglutinada acá en el lugar. Que si no vienen, no vienen enfermos, pues habrá más enfermos. Solo quiero que quede claro que esto es injusto para nuestro pueblo, es injusto para nuestras familias, es injusto para la gente que hemos visto o tenemos familiares cercanos que hayan fallecido en esta semana con tanto problema. Así como fueron llegando con el problema de la vacuna. Fallecieron ya muchos familiares con el problema de esta enfermedad que nos vino a pegar con todo, que nos vino a quitar nuestra libertad, que nos viene a quitar todo y también queda clarísimo y si no venimos enfermos aquí, nos venimos a infectar. Venimos por una vacuna y observen la sana distancia, nada más observen la sana distancia. La gente ya se está quedando parada, la gente ya se está quedando parada porque ya no hay asientos. Y pues no, no llega la vacuna. No llega la vacuna. La gente ya está amotinándose ahí parada. Vamos a tener que hacer algo por esta situación, porque viene la enfermedad para nuestros jóvenes, los que tenemos hijos. Y Tetela de Volcán Morelos no merece esto. Observen. No es mala fe, ni mucho menos, pero creo que deberíamos tener un poco más de respeto por parte de nuestras autoridades.